El diputado Tomás Monasterio criticó la propuesta de crear una agencia de inteligencia por parte del ministro de la presidencia, acusa al gobierno de querer atentar contra la libertad de expresión. No existe ningún argumento válido para el que se quiera cercenar la labor periodística y el derecho de la población a ser informado. Yo creo que esta reacción del señor Juan Ramón Quintana es una reacción que va en la línea de la desesperación, el tratar de poder ejercer los mecanismos de control contra la labor periodística, contra el derecho del pueblo a ser informado. Estamos en una clara ofensa a la libertad de expresión, lo cual condeno, lamento de sobremanera. El señor Juan Ramón Quintana tiene que explicarle al país por qué millonarios contratos se negociaron en su ministerio con su funcionario, con la expareja del presidente, lamentable de tratar de buscar cómo amedrentar a los medios de comunicación. No compartimos absolutamente de que se quieran crear mecanismos de control, de seguimiento al pueblo boliviano. Estamos viviendo en democracia, creo que el señor Juan Ramón Quintana seriamente debe reflexionar.